Sí, no la quieres embarrar, no, primero la universidad, sí, cimiterio. Tengo derecho a la privacidad. Me amo, yo decido. Tengo derecho a una educación sexual integral. Me amo, yo decido. Tengo derecho a la atención de salud sexual. Me amo, yo decido. Tengo derecho al placer. Me amo, yo decido. Tengo derecho a la libertad sexual. Me amo y yo decido. Tengo derecho a la quietad sexual. Me amo, yo decido. Yo también tengo derecho a la libertad sexual. Sean ustedes bienvenidos a este recinto, un recinto del pueblo colombiano. Yo tengo derecho a romper el miedo de tus labios y a vivir mis sueños, no los del Estado. Derecho a vivir las noches tranquilas.